¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les traemos adivinanzas. Bueno, pero antes queremos darles las gracias por suscribirse a nuestro canal y por vernos. Esperamos que los videos que tenemos sobre matemáticas, ciencias, les puedan servir mucho para que les vaya excelente en la escuela. Y si buscan algo y no lo encuentran, nos pueden decir en los comentarios y nosotros trabajamos con mucho gusto en un video para poder apoyarlos. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, la primera adivinanza dice así. Ciguitas blancas en un rojo comedor. Una vieja parlanchina se movía sin temor. ¿Qué será? Bueno, vamos a leerlo otra vez para que se vayan acomodando las ideas. Ciguitas blancas en un rojo comedor. Una vieja parlanchina se movía sin temor. Pero pues, ¿qué les parece si les damos una pista? En un inicio hay 20 de esas ciguitas blancas. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a ver la solución. Si sí le adivinaron sin ocupar la pista, nos pueden dejar aquí abajo en los comentarios qué tal les fue. Pues la solución es la lengua y los dientes. ¿Qué tal? ¿Sí lo adivinaron? Bueno, pues vamos a la segunda adivinanza. Parece una niña, pero no lo es. Tiene cara, tiene manos, tiene pies. ¿Qué es? ¿Qué tal? A ver... Otra vez. Parece una niña, pero no lo es. Tiene cara, tiene manos, tiene pies. ¿Qué es? Bueno, pues ¿qué les parece si les damos una pista para quien no haya pensado en alguna solución? Todas las niñas tienen una. Bueno, muy bien. ¿Listos y listas para ver la solución? Vamos a checarlo. La muñeca. ¿Qué tal? ¿Sí le adivinaron? Bueno, pues no olviden dejarnos en los comentarios si le pudieron adivinar con o sin pista. Platíquenos qué tal les fue. Y por último, la adivinanza esta es sobre... Dice así. Voy y vengo. Salto y ruedo. Sin patas, sin pies, sin alas. ¿Qué soy? Va de nuevo. Voy y vengo. Salto y ruedo. Sin patas, sin pies, sin alas. ¿Qué soy? A ver, pues... ¿Qué les parece si vemos una pista? Hay de todos los colores. Todos los colores del arcoiris. ¿Qué tal? ¿Ya tienen en mente algo? Bueno, pues vamos a revisar si es lo que ustedes estaban pensando. La pelota. ¿Qué tal? ¿Sí le adivinaron? Esperamos que sí. Muy bien, pues no olviden dejarnos en los comentarios cómo les fue, de dónde nos están viendo. Nos da mucho gusto saludarlos por ahí. Y bueno, pues también vamos a aprovechar el video para enviarles saluditos a Dana Zambrano, Alison de Monterrey, a Graciela que nos ve desde la hermosa tierra de Perú, a Maricela de Morelos aquí en México, a Baking Life Sandy, también Sofía Robles de Monterrey que le va a los tigres y a Daniela. Bueno, pues esperamos que se encuentren muy bien, si gustan que les mandemos saluditos, no olviden dejarnos en los comentarios si pueden usar el hashtag saludos. Pues les mandamos un saludo muy fuerte desde México y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.